hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato así es el apoyo que le brinda maestro poncho zuleta a su hija claudia margarita zuleta morgaz quien aspira a la gobernación del cesar estas son las palabras maestro poncho zuleta no sin antes de resaltar que eso no tiene ningún tinte político simplemente lo hacemos porque se trata de poncho zuleta hoy me encuentro en este hermoso municipio de san diego citando a mis amigos tierra de mi hija la futura gobernadora del cesar incursionando en esta campaña política que con la bendición de dios vamos a ser exitosos invito a todos los municipios del departamento del cesar que conoce la categoría las condiciones humanas morales e intelectuales de claudia así como yo tengo 50 años haciendo cultura en una en la nación colombiana ella es heredera de esa cultura y ella lo hereda y lo va a empezar a utilizar en sus aspectos políticos de manera que un abrazo a san diego a todos los municipios por regimientos de hereda para que me acompañen en este objetivo en este